Tenemos que vivir en un ambiente muy saludable, que es realmente importante para nosotros. Esta es un área multifunción. Renunciamos a 33 acres por 33 pies. Hemos estado juntos 40 años y ya sabes, la gente decía cómo puedes vivir en un espacio tan pequeño. Quiero decir, ¿cuándo se puede comprar una casa con manual? Mi nombre es Bren. Mi nombre es Pat. Vivimos en un vehículo eléctrico de 2022. Ven y echa un vistazo. Lo que más me gusta de la cocina es que todo está bien distribuido. Del triángulo hablan del triángulo de las cocinas y este es un triángulo perfecto. Es muy fácil trabajar aquí. Fregadero profundo de acero inoxidable. Agua dulce. Hay un pequeño filtro. Mata las bacterias solo por beber agua. Pasa por tres filtros para que asuma que preocuparse por la calidad del agua. Este es nuestro lavavajillas que tiende a utilizar, creo, dos galones de agua y solo ahorra energía. Estos son nuestros cajones para guardar nuestros cubiertos y algunos de nuestros otros electrodomésticos de cocina. Y abajo donde pones un alfiler grande. Mucho espacio de almacenamiento, no necesitamos ninguno. De hecho, nos deshacemos constantemente de pequeños elementos que nunca usamos. Esta es otra vez nuestra despensa. Eso es comida más que suficiente para una semana, un mes o lo que tenga o suministros. Y luego la estufa es una estufa de gas de tres quemadores. Usamos mucho el microondas. Son unos bonitos marcadores. La potencia es suficiente para hacer lo que quieras. Este es el frigorífico congelador. Es un refrigerador o congelador grande. Eso funciona muy bien. Esta es una buena área de preparación para cocinar porque alguien puede estar trabajando aquí y se puede usar al mismo tiempo para el desayuno. Este también es un espacio de almacenamiento completamente debajo. Toda esta unidad con dos pequeños tornillos sale y se mueve hacia la plataforma. Si desea tener una barbacoa en la terraza o simplemente abrir este espacio. Bienvenido a nuestra sala de estar. Esta es un área multifunción. Es una sala de estar y aquí es donde nos relajamos, cenamos y desayunamos. También sirve como cama. Hay un estante debajo que se desliza hacia afuera y luego podemos tomar estos cojines y aplanarlos y convertirlos en una cama tamaño queen. Y también trabajamos aquí para que puedan ver que hay dos, dos computadoras portátiles aquí. Tenemos televisión, tratamos de no usarla mucho porque nos gusta leer y somos tradicionales. Ambos somos personas mayores. Nos gusta usar nuestra radio con dial giratorio para nieve y... Así que Nose y yo también queremos señalar que debido a todos los componentes electrónicos de este vehículo, es muy sensible a la humedad. Así que intentamos mantenerlo en esta zona verde aquí. Así que no estoy ni demasiado seco, ni demasiado mojado. Parte del área de nuestra cocina y oficina termina en estos gabinetes aquí. Entonces lo bueno de estos gabinetes es que cuando viajas nunca se abren, por lo que no tendrás cosas volando cuando entras y dices, ¿qué hay en esto? Son muy fuertes, duraderos y fáciles de limpiar, y cuando los cierres permanecerán cerca. La otra cosa que realmente me gusta, es el sistema de calefacción. Cuando llega el calor, es muy bueno para mis piernas. Y no solo eso. Hay 8 baterías, baterías de grado marino debajo del piso y puedo, casi puedo sentir el calor aquí debajo de los dedos de mis pies. Es como tener calefacción por suelo radiante. Es muy agradable tener eso. Estamos dentro del vehículo donde vivimos Pro EV 2022. Ese es el modelo que viene con más energía del sistema, en términos de energía solar. 30 paneles. Los paneles solares suman 100 vatios cada uno, por lo que totalizan 3.080 W combinados y una capacidad de 57.6 kilovatios. El almacenamiento en nuestras 8 baterías funciona muy bien. Renunciamos a 33 acres por 33 pies. Sí, no tenemos ningún respaldo. Sabes, como mucha gente, que no sabemos nada de que no hay cuerda de seguridad. Sin caja fuerte, ni línea de seguridad a medida que crecían. Esto es esto es así. Te lo pusieron muy fácil con los manuales que tienen para esto. Entonces, quiero decir, uno, ¿puedes comprar una casa con un manual? Esto es alta tecnología, no es básico, pero nos permite hacer lo que quiero hacer, que es básicamente disfrutar de la naturaleza. Podría sentarme allí y salir, mirar insectos todo el día, y simplemente poder hacer eso. Es muy difícil de hacer. Oye, bienvenido al baño. Este es un baño de spa increíble. Elegimos una versión básica, diría yo, porque es fácil de limpiar. El baño tiene una zona de almacenamiento justo aquí. Eso es lo único que necesitas. No necesitamos más. Elegimos el baño básico porque es conocido por todos. Es un inodoro con cisterna simple. El grifo, el lavabo muy bien colocado. El almacenamiento debajo es más que suficiente. Tiene un control de calentador aquí porque este baño también tiene un calentador separado en el piso. Enorme ducha con tragaluz encima. Tiene una ducha fija con también una varilla, y luego tiene tres salidas centrales para que el agua llegue al cuerpo principal de tu trasero. Si quieres hacer eso, tenemos 100 galones de agua, tenemos agua dulce y 60 grises, 40 negras, y puedes hacer que rinda bastante, especialmente cuando estás en la naturaleza. Estamos en el pasillo entre el dormitorio y el salón. Esto es lo que llamamos la bahía tecnológica. Aquí es donde monitoreamos nuestros sistemas más importantes. Dado que se trata de una unidad que funciona con energía solar, este panel nos permite saber cuántas baterías tenemos en porcentaje, cuánto estamos consumiendo de nuestra energía de CC, cuánto estamos consumiendo de electricidad. Así que ahora tenemos aire acondicionado encendido y está consumiendo más de 1.800 vatios, así que podemos verlo en este monitor. Y también estamos recolectando 385 vatios de energía solar. Podríamos complementarlo encendiendo nuestro generador aquí si fuera necesario. La energía de nuestra batería se estaba agotando demasiado, pero no tenemos que hacerlo ahora porque estamos al 94%, por lo que estamos muy bien en este momento. Hemos estado juntos 40 años y ¿sabes que la gente decía cómo puedes vivir en un espacio tan pequeño? Bueno, este es solo un dormitorio cerrado. Si necesito mi propio espacio, puedo estar allí. Podría dejar el remolque temprano y salir a caminar por la mañana. Si necesitamos un espacio separado, no ha sido así. Un problema es que hay suficiente espacio en el porche en lugar de estar allí arriba y trabajar. Pero en cuanto a vivir juntos, vamos desde una granja con mucho terreno y tenemos mucho espacio. Ahora estamos en el espacio todo el tiempo y no lo hago. Siento que no es humo increíble. Es cómodo. Así que aquí está nuestro dormitorio. Esta es una cama tamaño queen. Mucho espacio para los dos. Es un colchón de espuma de 10 pulgadas. Aquí debajo hay espacio para guardar la cama. Es una gran zona abierta. Esta es nuestra combinación de lavadora y secadora todo en uno. Funciona muy bien. Lo usamos todo el tiempo. Entonces tenemos un ambientador de mole que usamos mucho porque mi esposo tiene un sistema inmunológico comprometido. Por eso tenemos que vivir en un entorno muy saludable. Eso es realmente importante para nosotros. También hay un tragaluz aquí y es genial, especialmente de noche cuando queremos ver las estrellas. Una de las cosas que hace que el vehículo eléctrico sea tan único es que lo hace sentir como un velero en un velero. Solo podía tener 10 personas en él, un bote de 30 pies y un bote de 20 pies, y se siente abierto debido a esto cae dentro del conjunto. Toda la zona se abre al mundo. Te sientes como si estuvieras afuera cuando entras al Selby, y cuando entras, sientes como si hubiera salido al aire libre, y lo cierras como características de seguridad automáticas, para que no puedas cerrarlo incorrectamente. Simplemente se cerrará solo. Usamos esto frecuentemente como si ahora fuera un lindo día. Estaríamos sentados aquí, y usted simplemente se sentaría allí, y tomaría su computadora o su libro y comería. Es solo una de las características más agradables que diría en Selby. Una de las muchas características más agradables de toda esta unidad. Todo el nivel está revestido en un producto de espuma de celda cerrada de 3 metros de 2 pulgadas. Por cierto, no se encuentra madera en la vía de la celda. Entonces, si entra agua, simplemente se drenará a través de la unidad y saldrá. Esta es Josie, el espesor del aislamiento, toneladas de almacenamiento. Se abre por ambos lados. De hecho, puedes colocar una puerta del mismo tamaño en el otro lado, pasar por la otra y llegar hasta ella para que nunca lo sepas. Vamos a conseguir agua como en una gasolinera en algún lugar. No tienes idea si hay altos niveles de PCB. Entonces hay 3 filtros de fuente claros. Fluido hidráulico y todas las líneas para hacer el sistema de nivelación. Este es el sistema de nivelación del ecualizador. Simplemente presione para retraerlo. Este es el cajón de propano. No está bloqueado por ley. Entonces, en caso de que no estuvieras en casa, pudieran abrir el cierre del propano. Eligieron hacer cilindros individuales, más fáciles de sacar y de transportar. Puede intercambiarlo simplemente cerrando y cambiando la válvula de un tanque a otro. Espero que otras personas puedan encontrar alguna manera de vivir con la escasez de viviendas que hay ahora y que todos busquen tierras. Eso es una gran parte de por qué cambiamos. No necesitarían menos huella de carbono porque hay un dicho que me gustaría compartir con mi gente que podrían haber escuchado antes. Entonces, heredamos los más seguros de nuestros antepasados. Lo tomamos prestado de nuestros hijos. Entonces, parte de la razón por la que hacemos esto es porque estamos tratando de minimizar el impacto que tenemos en el medio ambiente cercano para salvar algo para nuestros hijos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y realmente lo apreciamos y lo conoceré. Con suerte nos veremos en algún lugar de la costa este, ya sea en Nueva Inglaterra o Florida, o en algún otro lugar durante nuestro viaje. Y gracias por venir. Gracias.